Tranquilidad, round 2, un minuto libre, parte letra hermano Suelta el ritmo Acaba de empezar la función, déjame soltar los versos y la buena dirección Vamos a tener todo lo que es la buena improvisación Que no tengo doble tiempo y que no me da el pulmón, no tenías razón Aquí tengo mi kitipón, vengo como Lebron, con este balón Yo no tengo confón, en esta cuestión ahorita te elimino a la improvisación Y ya son como 5 años de inversión Pensaba que yo no le ponía que en este día mala mía me fluyó de corazón Siempre que rapeo, me rodeo, te golpeo cada vez que tarareo Que esta que es mi profesión, que esta que elimine cuando rime Que esta que asesine en esta tarima, que esta que es mi profesión Disculpa, disculpa, yo sé que quería ser el campeón Que quería y que llamar la atención Pero me subestimaron, ahí no tenía razón A nadie se le subestima, aprendiste la lección Te hago autocorrección en este Veta, déjame estrope que yo soy rimando todo el tiempo de la gasta La zeta, este es un boleta que penetra me de huelga jugando Que ya le digo hurleta, llego hasta la meta con muleta Cada vez que demuestro que mi rap suena demasiado larga De que esta caraca que si nunca me discrepa Sigo soltando frita y lleven en la vía Sigo demostrando que tengo el talento en mi conocimiento Que esta que toco demasiado de vocía Gia Chile, gracias por toda su energía Esto es para los niños ratas Que dicen que doble de un pollo no tenía Pero ahí se perdió Dale Responde el teorema DJ Alex Suéltalo A ver vamos Segundo 3, 2, 1 Llegate dorema desde la octava región Ya empezó el ritual, empieza su crucifixión Yo no te subestimé, hija aprendí la lección Una cosa es ser bueno y la otra ser el mejor Tanto siempre letras es dorema quien tiene la fórmula completa Dice que su rima tiene la cocina Yo tenía el plato, yo tengo la receta, checa como tino metralleta Es el letra, es el libreta Y yo en este escenario le gano desde el abecedario De la a la zeta Zeta, zeta, h completa Teorema muestra la rima completa Observa como yo te traje el concreto Respeto mi fórmula demasiado concreta Neta, tú eres una rata Letra, letra, tú eres una rata No tienes respuesta Yo sé que te cuesta Ahora ya de vuelta Vete pa' Caracas Faka Es el teorema que en la tarima lo ataca En Venezuela tienen una escuela seria Pero láser lirical y tan solo enciclopedia Horror rap de Wikipedia Torema la epidemia Si ponen doble tiempo la cosa se pone seria Perdón Venezuela, no es una comedia Perdón a tu país Le regalo otra tragedia Soy el ¡Aaah! 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 ¡Aaah!